Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar El Diego lo ha metido, el Dani lo vacuó, está llorando desde acá hasta hoy A ver si lo van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé El show de Andi Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar El Diego lo ha metido, el Dani lo vacuó, está llorando desde Italia hasta hoy A ver si lo van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no lo ha metido El Diego lo ha metido, la copa nos vamos a hablar de miel sin Gracias.